Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Me encuentro ahora en el sitio de La Victoria, cruce de la avenida Paseo de la República, acá con Injirón Sebastián Barranca. El lugar donde se está realizando esta obra de mejoramiento de los servicios de transitabilidad, Injirón Sebastián Barranca, tramo entre la avenida Paseo de la República y la avenida Bausate y Mesa. Ejecuta gobierno regional marropolitano de Lima. Contrato número 018-2023-MML-GRML. Presupuesto contractual 10.825.737.01 soles. Vamos a avanzar porque está el carro por aquí pasando y vamos por este lado. Este mejoramiento de Injirón Sebastián Barranca. Vamos a hacer un recorrido por esta zona. Cerca al frente está el Estado Nacional, la Estación Estado Nacional y el Metropolitano. Ahora sí. Presupuesto contractual más libre proceso de ejecución, 150 días calendario. Contratista Nelan, contratista general. Rafael López Saliga, alcalde de Lima. Bien, vamos a ver, vamos a hacer una caminata por esta zona. Cuadra 1, en el sitio de La Victoria. Y se ha avanzado en buena parte, en la parte central, en el concreto, material. Y vamos a apreciar estos avances en parte de esta avenida. Vamos a apreciar estos avances en parte de esta avenida. Pistas y veredas de concreto, Girón Sebastián Barranca dice. Ahora y pronto, pronto. Ya falta poco. Esta es la avenida Iquitos. Al lado izquierdo, si avanzamos unas cuadras más adelante, se encuentra la estación Manco Capa. De la línea 1, perdón, de la línea 2 del Metro Lima y el Calleo de la línea 2. Somos subterráneos. Bueno, la estación todavía no ha sido habilitada. Pero ya están ubicándonos. Al lado izquierdo está la plaza Manco Capa. Acá está una agencia del BBVA. Girón Sebastián Barranca, cuadra 2. Ven parte de la estructura y el concreto. Es una capa bien gruesa. Y acá ya está el comercio. Bueno, acá está cerrado. Acá van a cerrar. Acá rinden y por aquí. Vamos avanzando. Si nos sigue de frente, llega al estadio de Herianza Lima. Se nota el fondo. Las paredes. Este es el mercado. Mercado Municipal Manco Capa número 1. Breve de extensión del 7 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí está el mercado. Ahora vemos la empresa de transporte, la 8. Centro de Emergencia Mujer. Esto ya está en la avenida Manco Capa. De frente, si continúa, continuamos. Llegamos a, cruzamos la avenida Grau. Y ahí ya se llama avenida Abancari. Empresa de transporte Barranca. Ya está transitando, está transitando por esta zona. La gotica. Luego la cantidad de movilidad. Sobre todo particular. Acá está cercado. Bien, este es lo que podemos apreciar, amigos. Hasta el fondo. Está ya todo apavimentado. Y hasta aquí parte de nuestro recorrido. Muy bien, amigos. Muchas gracias por tu compañía. Y será hasta el próximo video. Como siempre, compartiendo con todos ustedes las buenas obras. Las grandes obras. Y todo aquello que beneficia a la comunidad. Mi nombre es Víctor Hugo. Me voy pidiendo muchas gracias. Hasta el siguiente video. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.